Un aparato limpia piscina que ayuda en el mantenimiento de esta para que usted pueda pasar más tiempo gozando que limpiando. En este video examinaremos el producto Tiger Shark, un robot limpia piscinas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vizul, yo soy Damaso y el video de hoy es patrocinado por ACU Global, la compañía donde le ayudamos con sus impuestos, trámites relacionados con motores y vehículos en el estado de Maryland en los Estados Unidos. Tener una piscina puede ser muy chévere, mantener una piscina, en cambio, no es tan chévere, requiere tiempo y trabajo. Aquí es donde entra Tiger Shark, creado por Highward, una compañía especialista en equipos de piscina. Tiger Shark es un limpiador robótico que limpia tanto el piso como las paredes de las piscinas, ayudando a mantenerlas libre de mugre, facilitando su limpieza y mantenimiento, donde el usuario solo tendría que enfocarse en añadir químicos necesarios, limpiar la superficie y la bomba de la piscina. Este aparato cuenta con tres partes, el equipo en sí, el transformador y el cable. El equipo pesa 18 kilos en seco y alrededor de 27 kilos con agua. Este equipo tiene la manilla, el filtro y el cepillo. El transformador cuenta con un panel con un botón para encender y apagar de un lado y al otro se encuentra un puerto para enchufar el cable del robot al transformador. Y el cable, el cual conecta al robot con el transformador y cuenta con 16.7 metros de largo. Su precio actual es de $850. Su ciclo de limpieza es de 18,000 galones de agua en 4 horas. Su consumo de energía consume igual que un bombillo de luz de casa. Su Tiger Shark llegó. Está desempacado. Ahora vamos a ponerlo a funcionar. Primero, lleve el aparato hasta la extensión total del cable y colóquelo con cuidado en la piscina. Prenderlo fuera del agua puede dañarlo. Segundo, ponga el transformador cerca de un enchufe, lo más cercano a la piscina, pero asegúrese que evite contacto con el agua. Tercero, enchufe el cable del Tiger Shark al transformador y luego enchufe el cable del transformador a un tomacorriente. Cuarto, presione el botón para encenderlo y disfrute. Su piscina está limpia y ya puede sacar el aparato. Primero, apague el transformador. Segundo, desenchufe el cable del tomacorriente. Luego, desenchufe el cable del Tiger Shark del transformador. Cuidadosamente y sin hacer reguero, ale el cable para sacar el Tiger Shark a la superficie de la piscina. Tenga en cuenta que debido al agua, el equipo estará más pesado. Por favor, tenga cuidado en este paso. Para limpiarlo, mueva los deslizadores para liberar la tapa del filtro. Sencillamente, utilice agua para limpiarlo de las impurezas. Al terminar, coloque de vuelta el filtro en su recámara y coloque la tapa. Sencillamente, mueva los deslizadores para cerrarla. Lo último que cabe mencionar es que no olvide mover la manilla de un sentido a otro para su siguiente uso. Cosas a considerar. Asegurarse de que el cable no esté roto. En caso de que el aparato no esté funcionando, apáguelo, desconecte todos los cables y refiérase a los pasos anteriores. En nuestra opinión, Tiger Shark es un robot fácil de utilizar, mantener y movilizar en seco. Puede ser un poco incómodo moverlo al sacarlo de la piscina debido al peso añadido por el agua. Su costo, aunque muy alto, consideramos que vale la pena, ya que le ahorra tiempo, energía y gastos en la compra de químicos a largo plazo. Recuerde, este es un repaso general de Tiger Shark. Como siempre, por favor, refiérase al manual de instrucciones para más detalles en cuanto a información, uso y seguridad. Si le gusta el video, por favor, suscríbase y denos un like para mantenerse informado de nuevos productos. Llevo ya más o menos una hora y media intentando... Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.